Mañanita 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 caridita de verano que me gusta a mí Por la mañana cuando desperta la aurora Mi tierra linda muestra su zona Una pintada mariposa Una canción en la quebrada Una magonia, una rosa Y la oración de la morada Mañanita pintadita de verano Saturada con olores y colores de un edén sin fin Mañanita pintadita de verano Saturada con olores y colores de un edén sin fin El claro canto de mi gallo camagüeí Anuncia alegre a mi mañanita Con el golpear de los burbones Y el ulular de la enramada Y envuelve el aire con sus sones El corazón de mi adorada Vuela mariposa hasta la quebrada Flores de la rosa nace la alborada Vuela mariposa hasta la quebrada Flores de la rosa nace la alborada